Hola, buenas noches, buenas noches para todos. Estamos acá dando cumplimiento a esa gran jornada expectativa que tenemos hoy, una iniciativa de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz, llegando a todos los hogares de Colombia en este tiempo de cuarentena, esperando se encuentren muy bien, esperando tengan un tiempo de familia muy especial y que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de familia, de reflexión y de introspección. Entonces, buenas noches para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos todos los días con estos espacios de vida, estos espacios psicológicos, unos espacios importantes donde aprendemos y donde crecemos todos. Hoy, pues hay una gran expectativa, tenemos un invitado muy especial que nos acompañará en el desarrollo de este en vivo. Vamos a estar hablando de fútbol, vamos a estar hablando de superación, vamos a estar hablando de motivación, de las cosas buenas que se logran cuando eres perseverante, cuando eres disciplinado. Entonces, recuerden, esta es una iniciativa de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. ¿Quién les habla? Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga, especialista en adicciones, directora clínica de la Fundación Caminando Hacia la Luz. Entonces, hoy vamos a tener un tiempo muy especial con un invitado de primera, un invitado al cual me siento muy orgullosa de tener hoy este espacio con él. Va a ser un espacio donde vamos sin protocolos y sin filtros a compartir, vamos a disfrutar, vamos a conocer un poco de esos humanos llenos de calidez, llenos de emotividad, de humildad que hay detrás de esas personas que a veces vemos quizás allá, como en un nivel tan alto, tan alto que se nos olvida que detrás de ellos, pues también hay grandes seres humanos, personas llenas de un inmenso corazón. Entonces, bienvenidos a todos, los invitamos, se unan, inviten a otros, estamos ya dando inicio a este envío, esperamos su participación, sus mensajes y que se vinculen a este espacio que yo sé que va a ser muy importante para todos aprender y sobre todo podernos reencontrar. Quiero decirles también que la gran Fundatón ha tomado mucha fuerza, se han unido muchas personas, hemos recibido donaciones ya de Neiva, recibimos donaciones de Ibagué, de Medellín, de Bucaramanga, de Icononso Tolima, muchos reeducados, muchos amigos, gente que por años ha conocido la casa, que por años ha disfrutado de esa gran familia de la Fundación Caminando hacia la Luz, se han unido a nosotros y nos han apoyado en esta gran iniciativa y la meta es poder recoger fondos para de esta manera seguir sosteniendo la obra. Todos sabemos que no son tiempos fáciles, pero pues en nuestra institución todo sigue, el arriendo, los servicios, la comida, los empleados, entonces tenemos que seguir adelante y con la ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr. Entonces, hoy nuestro invitado especial es Freddy Guarín, un futbolista profesional reconocido que ha jugado en distintos equipos a nivel nacional e internacional, entonces la idea es que podamos compartir con él, vamos a hacerle algunas preguntas, incluso ahorita antes de iniciar a hablar con él, yo le decía, bueno, ¿qué temas quieres que tratemos? Me decía, no, algo muy natural, que podamos entre todos de pronto compartir y conocernos un poco más. Entonces, gracias por estar ahí, gracias por unirse a estos espacios y hacer de estos espacios también una oportunidad para llegar a sus casas. Quiero saludarlos a todos y bueno, yo pienso que en especial a los amigos, a toda la gente de la fundación, a la sede de Pitalito, a la sede de Fusagasugá, a los chicos que yo sé que en este momento nos están viendo, gracias por vincularse y bueno, pienso que vamos a darle la entrada a Freddy, por favor, escríbanme ahí, quieren saludar a Freddy, qué bueno, bienvenidos a todos, gracias, por favor, repórtenme desde dónde están ustedes conectados, ya veo gente de Bucaramanga, de Ibagué, de Medellín, bueno, de todas las ciudades donde tenemos nuestros amigos egresados y toda la gente de la fundación, entonces vamos a compartir y vamos a disfrutar este tiempo divertido. De amistad con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a invitar a Freddy, permítame en un momentico, ya está listo, me acaba de escribir, estamos listos, entonces vamos a ver si ya está aquí conectado para que podamos nosotros unirnos pues con él en esta llamada para poderlo escuchar. Si ustedes tienen preguntas, quieren hacerle algunas preguntas, tienen algunas inquietudes, pues es importantísimo que lo hagamos y sobre todo pues temas tan importantes como superación, el fútbol, todas esas metas, todos esos logros que él ha obtenido. Bueno, estamos aquí intentando, a ver, vamos a ver, a conectarnos. A ver si ya está aquí en línea, me escribió, permítame en un momento para poderlo saludar. Muchas gracias, saludos a todos, por favor reporten desde dónde están ustedes conectados. Permítame en un momentico, estoy acá, muy bien, permítame que soy un poco novata en esto, entonces ya está por aquí Freddy, vamos a invitarlo entonces a nuestra llamada. Muy bien, vamos a ver, ya está Freddy conectado, gracias a Freddy por su tiempo, por su espacio, por sacar de su tiempo también para compartir con nosotros en esta oportunidad. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, que ustedes quieran compartir, pues serán bienvenidas. Vamos a invitarlo entonces a este. Muy bien, buenas noches para todos, conectando. Ok, ya estamos acá. Hola, hola. Hola, mi querido. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. No, dágale, usted está en su casa. ¿Qué más? Estoy súper nerviosa, como te decía hace un rato, gracias por eso. Está tan elegante, ¿eh, María? Ay, María, pues hombre, es que no vamos a entrevistar a cualquiera, mijo. Bueno, esto va a ser algo muy natural. Yo estoy en la cocina. Está haciendo un tintico, bien chévere. Eso, qué bien, un buen tinto colombiano, un buen tinto colombiano. Toda la gente, todos tus seguidores, muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el ingrediente para un buen tinto, pues? A ver, hable. El amor. Ese no falla. El amor es el buen ingrediente. Excelente. Ya sabemos, entonces, cuando vengas a Colombia, te recibiremos con un espectacular tinto. Sí, ahí va. Bueno, esa es la idea. Bueno, entonces, esta es la oportunidad para todos, Freddy. Te cuento, hay mucha gente conectada, amigos de la causa, de la fundación, gente de nuestra, de acá, que trabaja en torno a lo que hacemos. Entonces, bienvenido. Quiero decirles quién es Freddy. Pues Freddy es un ser humano muy especial en mi vida. Es un chiquitín que conocí hace muchos años. Y todavía le digo niño, para mí sigue siendo un niño. El niño, lo veo todavía como ese chiquitín que conocí hace más de 20 años. Y no estoy vieja. Lo que pasa es que lo conocí cuando éramos muy jóvenes los dos. Entonces, después de 20 años nos encontramos. 22. Eso, 22. Tienes mejor memoria que yo. Después de 22 años nos encontramos y aquí estamos. Siempre me dijo, profe, queremos hacer, hagamos algo, motivémonos. Y pues yo quise aprovechar este espacio. Pienso que el día es hoy, familia. Entonces, a todos bienvenidos. Vamos como a hablar un poquito, algo muy casual. ¿Qué hora es en Brasil, Freddy? Las 9 y 9 minutos de la noche. 9. Dos horas más que en Colombia. Opa, o sea, te estamos trasnochando. Entonces. Tranquil. Ok, ok. Freddy, entonces, te están viendo desde la sede de Picalito, desde la sede de Pusa, todo el mundo a la expectativa. Mucha gente me decía, ¿sí será cierto, doctora? O nos va a cañar. Yo, eh, sí, que sí. Entonces, ahí lo tienen a nuestro gran amigo Freddy Guarín. Más que todo un ser humano lleno de amor, lleno de amor. ¿Qué nos quieres contar, Freddy? Bueno, mi Lili, primero que todo, agradecerte. Le voy a contar más o menos nuestra historia de cómo nos conocemos con la doctora. Yo le digo Lili, pero es la doctora Lili. Bueno, en realidad le digo mi profe. Yo le digo mi profe. Mi profe. Soy tu profe. Yo tenía, yo tenía 11 años. Ahí está mi títico. Yo tenía 11 años. Yo tengo agua. Yo tengo agua. Tenía 11 años y... Bueno, en su momento yo vivía en Ibagué. Y... A ver. Aquí, por aquí. Yo vivía en Ibagué. Estudiaba en el colegio... Yo vivía en Las Américas. Estudiaba en el colegio José Joaquín Flores. De Las Américas. En el barrio donde yo vivía. Entonces, bueno. Una infancia, pues, muy fácil, que digamos. Y... Estudiamos, creo, por la mañana. La mañana, bueno, el colegio era... Para mí, en realidad, no... No fui... No fui un muy buen estudiante. No fui un muy buen estudiante. Pero... Pero yo iba al colegio... Y el motivo para ir al colegio era... Jugar al fútbol. Era el descanso de los interclases... Y el intercolegiado. Fui muy indisciplinado. Muy, muy indisciplinado. Pero siempre... Hubo... Hubo una personita que es la que está aquí presente. Mi profe. Siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Aconsejándome. Ayudándome. Dándome muy buenas palabras. Para... No comportarse. Para... Para no entrar tanto en... En esa disciplina. En... En cosas de niños. Mucho consejo para la vida. Y... Bueno. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Me habló demasiado. Me salvó de muchas con la rectora. Me salvó de muchas con la rectora. Entonces, ella fue como... Como decía Pollo. En el colegio. Cuando tenía 11 años. Entonces... Después de un tiempo. Una vez. Yo estoy aquí en el teléfono. En Instagram. Y veo el mensaje. Ella ya me había escrito... Un par de años atrás. Pero bueno. A veces llegan muchos mensajes. Y... Y... Bueno. No había tenido la oportunidad de leer los mensajes. Y ese día lo leí. Y yo... Ay, la profe Lili. No puede ser. Agarré. La llamé. Y cuando... La llamé de una vez por videollamada. Ya no tenía mi nombre. La llamé por videollamada. Puh. Y cuando me vio. Se puso toda roja. Lloraba. Lloraba. Como una niña. Y yo... Profe. ¿Cómo estás? Y me puso también a mí súper... Casi también con las lágrimas saliendo. Por ahora. Pasaron tantos años. Ta, ta, ta. Bueno, entonces. Así fue que yo conocí. Esa es la... La... La anécdota de... De cómo me conoció con... Con mi profe Lili. Y... Desde esa ya que volvimos a hablar después de 22 años. Tampoco tenía conocimiento. De lo que ella hacía. Entonces yo viendo lo que... Todo lo que ella hizo. Yo acordándome todo lo que ella hizo. Conmigo. Yo ya. Mire cómo es Dios. Y la vida. La tiene... La tiene en la mano. La misma línea. Cómo se comportó conmigo. Ayudando a los muchachos. Tiene sus fundaciones. Guiándolos tal cual como lo hizo conmigo. Y yo... Ay, pero mira cómo es la vida que... O sea, cómo te presenta la vida. Esta situación. Que... Que... Que conmigo la... La vivimos. Entonces... Le dije yo... Profe, vamos a hacer algo bien chévere. De a poquitos. No soy muy de redes sociales. Yo lo hablé con ella... Eh... Anteriormente. No era pues mucho de mostrar este tipo de situaciones. Ni ayuda ni nada de eso. Pero que... Eh... A ella le va a servir mucho. Que... 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 Que vean su fundación. Que vean sus muchachos. Eh... Esas ayudas que... Que muchas personas que están ahí... Viéndonos, leyéndonos... Eh... Puedan contribuir... A una... A una causa bonita. Y entonces... Nada, mi gente. Esa es la anécdota de cómo la conocí a ella. Y... Cómo... La vida... Nos pone el mismo camino después de 22 años. Entonces... Muchas gracias a mi Lili. Muchas gracias a mi profe. Eh... Agradecido siempre. Y siempre de mi corazón. Y muchos recuerdos lindos. Ay, Freddy. No, pues imagínate. La verdad... A ver... Estaba súper nerviosa. Y mi esposo me decía... Pero ¿por qué estás tan nerviosa? Y yo... Yo no sé. Yo creo que yo te vea... De frente. Te vas a tener que aguantar... Cinco horas yo llorando. Porque me da mucha emoción. Yo les quiero... Quiero aprovechar este espacio... Para decirle a la gente que Freddy... Freddy nació con luz propia. Freddy fue un niño que... Desde muy chiquitín. Ahora está en un 83 ya. Pero desde muy chiquitín. Carajo. Él era... Un guerrero empernido. Y apasionado. Y yo pienso que si algo nos identificamos... Es esa pasión por lo que amamos. Ese deseo. Yo les cuento que... Este desviando chino era... Era un caos porque... Él aprendía con goles. La matemática era con goles. El inglés era con goles. Las ciencias eran con goles. Y yo estuve en la vida de él... Más o menos de tercero a quinto. Fueron tres años que la luchamos. Yo hacía parte del consejo académico. Entonces Freddy siempre era con el balón. Y todo el mundo hace guarín. No estudia ese guarín. Solo goles. Y yo venga papi. Venga. Haga caso. No se vaya a hacer echar. Mi hijo no sé qué. Y él todo lindo me hacía caso. ¿Para qué? Pero me hacía caso. Y por cosas de la vida... Luego lo veo. Pues ya jugando en sus equipos. Ya famoso. Ya que estaban distintos equipos. Y yo estaba... Por Dios, este es Freddy. Perdimos el contacto. Hoy estamos aquí. Y para mí es un privilegio Freddy haber hecho parte de tu vida. Y que 22 años después... Dimos un entorno a una causa muy hermosa. Quiero contarles a tus amigos vascaínos. Y a toda la gente que te sigue. Que pues nosotros trabajamos en la causa de la rehabilitación. Hemos podido ayudar mucha gente. Que tiene problemas de adicción. Que ha caído en el mundo de los juegos. Del alcoholismo. Y siempre ayudando. Siempre ayudando. Y creyendo en ese que a veces la gente ya no cree. Y yo te quiero felicitar Freddy. Porque tú has sido para mí ese ser humano perseverante. Esa persona que venía de una familia no millonaria. Con necesidades. Que tuviste que sacrificar y esforzarte. Para llegar a ser lo que hace mucho tiempo eres. Porque no es lo que hoy eres. Es lo que ya hace mucho tiempo. Has venido cosechando. Has venido construyendo. Entonces para mí es importante llegar con este mensaje. A todos los que nos ven. Y es decir que la perseverancia. La disciplina y la exigencia son el camino a la excelencia. Y tú fuiste perseverante. Entonces yo quiero mostrar también un poco ese lado humano. Y ese gran ser humano que tú eres. Y que has logrado. Y yo veo hoy la ubicación de tu familia. Cómo estás tú. Cómo están los tuyos. Entonces definitivamente para nosotros. Para mí. Tú eres un orgullo total. Para Colombia eres un orgullo total. Para mucha gente. Y pues en mi causa conozco mucha gente Freddy. Que no tiene hoy sueños. Y que han dejado que su vida se consuma detrás del vicio. De la calle. De la delincuencia. Y yo sé que quizás tú no estuviste exento a todo eso también. A ver. A que te ofrecieran. A vivir. Pero me gustaría que nos contaras cómo hiciste para ser tan perseverante. Y llegar a hacer todo eso que has logrado. Bueno. Yo tengo. Yo tengo. Una de mis frases. Una de mis frases. Favorita es. Nunca dejes de soñar. ¿Por qué? Porque los sueños no te los cobran. Los sueños. Los puedes. Día a día. Día a día. Construir. Colocar una piedrita cada día. A cada sueño. Y no hay quien te diga que no. Y así fue. Mi vida fue. Día a día. Soñando. Soñando. Fútbol. 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 Si bien. Ya lo. Ya les conté. No fui. No fui bueno para el estudio. Pero Dios me dio. Aparte de. Bueno. De la poca virtud que me dio para jugar al fútbol. Me dio la virtud. De la mente. De la fortaleza mental. Y. Y yo creo que si hubiese tomado la decisión. Como la tomé. De jugar al fútbol. Independientemente si tuviese. Si tuviese. La virtud de jugar al fútbol. O. O. O la técnica. Este. Y lo hubiese hecho con mi mente. Con mi cabeza. Con mi fortaleza. Hay veces. Muchos jugadores de fútbol. Que. Que no tienen. No tienen esa técnica. Que no son. Bueno. Digámoslo así bruscamente. No son buenos. Pero que llegan a jugar al fútbol. Al fútbol. Simplemente con la fuerza mental. Entonces. Mi día a día era eso. Fútbolmente. 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 Yo sigo soñando. Yo sigo soñando. Yo soy un soñador. Yo soy un soñador. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Tú lo viviste. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero jugar fútbol profesional. Mi sueño es jugar fútbol profesional. Mi sueño es jugar fútbol profesional. y así fue todos los días todos los días que pasaba, yo no pasaba día que no tocara un balón de fútbol así fuese solo me iba a la cancha o mismo en la casa si estaba encerrado, si no podía salir, en la casa hubiese día que no hubiese tocado un balón de fútbol entonces fue una una infancia de salir de mi pueblo a Ibagué de Ibagué al valle del valle a Neiva de Neiva a Medellín entonces fueron situaciones complejas porque yo siempre fui solo, salí de los ocho años solo de casa a la familia de mi madre en Ibagué donde mi tía y llegué ahí a los ocho años llegué ahí y ahí comencé ocho años comencé ahí viví cinco años cinco años en Ibagué de Ibagué me fui al valle a Tuluá dos años después me fui a Neiva otro año y ahí llegué a Medellín pero siempre con siempre con la mente de mis padres cuando me fui para para Ibagué que se acabó mi se acabó el equipo que yo jugaba en Cooperamos Tolima me dice me dice mis papás me sentaron y me dijeron bueno mío se acabó el equipo ahora qué vamos a hacer yo quiero jugar al fútbol intenté jugar en el Tolima el Tolima el Tolima era la contra de Cooperamos eran los clásicos era que ahí era la vida entonces bueno intenté intenté ir a al Tolima me probé obviamente que ellos ya me conocían pero como yo tengo un corazón y un sentimiento que mi equipo y yo veía el equipo contra y yo estaba poniéndome la camiseta del equipo contra entonces yo dejé de ir al entrenamiento dejé ir al entrenamiento y dejé ir ocho días y entonces no iba al entrenamiento y me quedaba en el barrio o me iba para el otro barrio para Piscaleña a jugar fútbol entonces un día mi papá me acompañó al entreno del Tolima y llegó el profesor Flavio y mi papá le pregunta que cómo estaba el muchacho el profesor Flavio le dijo ¿cómo es el muchacho? hace ocho días no vi al muchacho yo estaba al lado ahí pero no le dije nada que se venga lo que se ve bueno mi papá me regañó yo le dije no sabes que yo siento esto y esto y eso y no puedo jugar en ese equipo bueno entonces usted quiere lo que quiere no papá yo quiero jugar al fútbol pero bueno voy a estudiar o fútbol pero entonces no está demostrando nada mándenme para otro lado yo me voy a jugar al fútbol entonces ahí otra vez mis tíos me dijeron no pues mándenme el muchacho para Tuluá que aquí lo recibimos aquí lo mandamos a entrenar con con Cortulá y yo le dije papá no listo vamos para allá estudio nada pero yo quiero jugar al fútbol listo mi hijo apoyo total 100% llegué a Tuluá me probé en el Cortulá dos semanas no me dejaron porque yo era muy flaco y muy bajito y yo era delantero imagínate y yo llego ahí y los morochos todos unas bigas así me hacían así pum entonces listo dos semanas no me dejaron ahí y me fui para el otro equipo de ahí de Tuluá que es el Deportes Tuluá y ahí me dieron la oportunidad y ahí pum comencé a despegar y ahí el equipo se llevó una base de lo que es lo que era el club se llevó una base para el Atlético Huila que el dueño del Deportes Tuluá habían comprado la ficha de la segunda división de la primera B en Neiva y ahí nos llevaron para allá a un grupo y ahí empezamos a jugar en primera B jugué profesional debuté con el profesor Bernardo Radín en el Huila y de ahí selección ahí empecé selección Colombia sub-17 y tal el profesor Eduardo Lara y ahí no fuimos y ahí me compró el Envigado y de ahí para allá bueno el resto el resto pero entonces siempre fue para allá para acá con necesidad de esto nunca gané contrato desde que le conté hasta acá hasta que llegué en Vigado nunca tuve un contrato siempre eran las cosas de aseo eran las cosas de aseo y para los transportes ¿hasta qué paso hasta qué hace los 17 años imagínate los 17 años todo jugando por la meta o sea porque te vieran porque te ficharan mostrando mostrando será que yo llevo 18 años mostrándome y ahorita a los 18 ya me va a pasar como a ti pero ya tienes ya estás haciendo algo muy lindo ya estás haciendo algo maravilloso tengo que aprender a hacer esos golazos como tú bien ¿y en qué otros equipos has estado Freddy? son muchos bueno llegué a Vigado en Vigado estuve dos años dos años jugué dos años en Vigado y ahí me llevaron como préstamo a Argentina a Boca Juniors fui como préstamo y estuve un año un año en Boca Juniors y ahí me salió lo de Francia en Saint-Téthien Francia me fui de una y en Francia estuve dos años en Saint-Téthien y ahí en Francia fue una situación también muy muy compleja es un pueblito casi es un pueblito muy frío muy frío que a las 5 de la tarde está todo cerrado no hay nadie en la calle y la verdad y el francés el idioma obviamente que no sabía el idioma pero lo estudié todo el primer año me lo aprendí y bueno yo creo que esa fue una prueba una prueba más pero una prueba muy linda muy bacana que me tocó pasar para que me llegara esa oportunidad después para ir al Porto el Porto que venía venía de ganar la Champions League con con esa bandola que tenía con el entrenador Mourinho me contratan yo en Saint-Téthien pues no me había mostrado o sea no había hecho cosas pues como para que me llegara un equipo de Champions League como lo lo es el Porto y lo era y lo es en este en este momento o sea un equipo élite un equipo top y me llegó esa oportunidad llegó pues que fueron unos dos años que me tocó ahí aprender 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 y puh cuando yo llego a Porto y veo esa ciudad imagínate que llego a Porto y lo recogen a uno abajo del avión wow yo uy donde llegué como así abajo del avión pero necesito hacer lo de lo de como se llama lo de migración mi maleta no no tranquilo vamos para los exámenes directo desde el avión y yo wow Champions League y bueno llegué aquí sigue sí claro llegué y cuando veo la ciudad dios mío no llegué directo al estadio y yo dios mío no puede ser esto o sea Champions League como se dice en fútbol Champions League bueno ese es el examen ahí está bueno el resumen fue que duré cuatro años en Porto gané algunos títulos ganamos entre esos títulos la UEFA estuvimos tuvimos un tridente ahí Falcao y James hicimos algo muy 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 especial ahí en en ese equipo le damos una huella muy linda ahí como como Colombia como colombianos y bueno de ahí después del cuarto año me llega la el nuevo sueño de irme a jugar al Inter de Milán a San Siro lo que a la leyenda a la leyenda del fútbol italiano del calcio y bueno de ahí no gané ningún título estuve cuatro años no gané ningún título pero sentí lo que lo que es obviamente que el Porto es un equipo élite top pero el Inter era para mí lo que el Inter era para mí desde niño llegar a esa bandera llegar a a decir esa camiseta porque el Inter para mí siempre fue el Inter Juan Ramiro Córdoba Ronaldo no Zanetti no 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 Roberto Carlos era una banda era una cosa de lo Patrick Vieira entonces ¿cuándo fue entrar eso? ¿no? claro ese era el sueño que yo hacía allá jugador de jugador profesional Inter de Milán y bueno ahí estuve cuatro años experiencias maravillosas tanto en la vida como como en la carrera después del cuarto año me voy a China tomo la decisión ya tenía yo 28 años tomo la decisión de que de irme ya a China una decisión muy particular muy compleja también de tomar esa decisión pero que había que había que tomarla por por situaciones de vida situaciones económicas una oportunidad que se me estaba presentando y había que aprovecharla me voy a China estuve en China tres años y medio tres años y medio no fue nada fácil todo diferente todo diferente todo diferente todo todo pero una experiencia maravillosa maravillosa de haber conocido de haber conocido esa cultura no es una experiencia para la vida maravillosa esa cultura tres años y medio gané un título allí gané la copa conocí personas maravillosas personas maravillosas porque es impresionante conocer esa cultura muy lindo y bueno después de tres años y medio yo en el tercer año yo ya estaba sintiendo mucha falta de lo que de lo que de lo que es el fútbol y la pasión con la que yo vivo el fútbol la pasión no quiere decir que en China no la tuviera si era una pasión diferente pero yo necesitaba otra vez volver a sentir ese calor caribe caribe el calor la hinchada el grupo poder interactuar poder hablar en mi idioma o en el idioma que uno de los idiomas que yo aprendí poder hacerlo directamente no con un traductor siempre sino que no había sido una buena experiencia una excelente experiencia pero que yo necesitaba ya otra vez eso estar más cerca de la familia y bueno tomé la decisión tres años y medio me faltaban seis meses de contrato y llegué a una a una decisión con el club y nada me fui a Colombia y dije me voy a tomar seis meses de de descanso mental de estar con mi familia de estar con mis hijos me voy a tomar ese mes al tercer mes yo no aguantaba más yo ya estaba decía tengo que hacer algo tengo que hacer algo tengo que hacer algo y me salió lo de lo de acá de Brasil lo de acá de Brasil me salió le dije hablé con hablé con el profe Vanderlei de Luxemburgo me hizo la invitación y yo le dije no voy para allá de una llegué y desde el primer desde el primer día que llegué sentí lo que yo necesitaba o sea fue a primera ya la sabes cántela 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 salúdalo pascaínos ahí me están diciendo que por qué no hablo portugués tengo que aprender pero de seguro cuando cuando yo aprenda portugués ya tú vas para otro lado claro te adoran que bien que bien Brasil te adora háblales en portugués que estamos haciendo un poquito porque me dicen que traduzcan yo pero y ahí rapacía estoy hablando con ella ella es una amiga mía que que conozco de cuando yo era menino conozco desde los 11 años más a gente tenía perdido mucho contacto con ella y ahí después de 22 22 años 22 años sí vuelte a hablar con ella a gente se reencontró a gente fue una una ligación contacto con ella y comenzamos a hablar nuevamente después de 22 años entonces con mucha fortaleza aquí está todo en la mente está todo en la mente todo en la mente los problemas de las adicciones todo está aquí en la mente eso yo doy garantía yo doy garantía entonces muchas gracias a mi Lili muchachos ahí ustedes que bueno yo no acostumbro a hacer esto pero lo voy a hacer porque esto es algo muy especial para ella para ella porque yo sé que ella tiene un corazón tan inmenso tan grande y yo me comprometo a ayudar en esa causa no voy a decir ni cuánto ni no pero yo me comprometo a ayudar en esa causa y espero que ustedes que me estén escuchando ustedes que me estén escuchando si pueden así sea una libra de arroz así sea un salchichón un huevo yo les pido les pido mira que nunca nunca lo hago nunca lo hago y esto lo estoy haciendo por primera vez si pueden ayudarnos a esa causa porque yo sé que esa persona que está ahí yo yo doy garantía del corazón tan grande tan inmenso que tiene y que lo hace con todo con todo el corazón entonces les agradezco si se puede ayudar a esta gente a esos muchachos que yo ya hablé con ellos yo ya los vi por cámara ya sentí esa energía y es una energía muy linda gente buena que necesita nuestra ayuda entonces yo me comprometo a ayudar así que mi Lili muchas gracias siempre siempre pausean siempre disponible siempre disponible donde sea no me ponga a llorar porque me pone a llorar entonces de corazón sabe que siempre voy a estar aquí está su alumno su alumno su amigo su negrito yo quizá en todo su corazón ay mi negro me mataste con eso Dios mío y ante todo tú para mí representas ese chiquitín juguetón o sea yo nunca olvido lo que vivimos y le pido a Dios que carajo que nunca nuestra amistad y por favor júrame que no nos vamos a volver a perder y que no nos vamos a volver a ver en 20 años Nero muchas gracias de parte de mí de mis hijos de la fundación gracias por tanto gracias por todo gracias por ser Dios te bendiga enormemente recibe nuestra bendición de parte de toda la gente que representamos de las causas que emprendimos es mucha la gente que necesita ayuda y vamos a hacerlo yo sé que Dios es grande y no nos va a desamparar a veces uno siempre está como aguentando a la gente ¿no? mi posición de psicóloga ayudando a todo el mundo pero nadie sabe las heridas o cicatrices que uno o luchas que uno también lleva por dentro entonces gracias por lo humano te bendigo enormemente mi negro bello amén quienes quieran saber más de nosotros pues con Freddy conmigo Fundación Caminando Hacia la Luz en Instagram ahí estoy yo está la fundación en YouTube en www.fundacioncaminandosialaluz.com y lo que necesiten pues aquí estamos de verdad que infinitas gracias por eso saludos de Elías y de todos los muchachos bueno bueno también me los saluda un día lo pensaste un día lo soñaste y un día lo lograste amén así es los grandes Sky no hasta ahora Yili muchas gracias 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 y vamos para adelante que esa es la vida esa es la vida de estar ahí siempre nunca de caer sino que con más fuerza sobresalir sobresalir y esa es la fortaleza que le tenemos que dar a los muchachos así es para adelante y a todos ustedes también mi gente que nos están viendo ahí para adelante para adelante mucha fortaleza y que Dios Dios los bendiga eres el mejor y bueno prometemos volvernos a ver así se pueden unos mesesitos en otro envío para hablar de otras cosas alíste me la saíto que me prometiste ahorita hablamos alíste me la saíto que me prometiste que pronto estaré por ahí pero por favor mi negro y hacer goles oh trae buena buena rodillera porque son muchachos van a querer hacerte muchos goles eso va eso va eso va pero el mejor centro campista está en el Vasco de Gama así que nada queda bueno bueno chao mi negro chao besos y abrazos ey mi gente Dios los bendiga muchas gracias por estar ahí pendiente y la buena energía Dios los bendiga chao chao mi negrito lindo Dios te bendiga gracias bueno pues eso fue muchachos familia gracias a toda la gente de Brasil de Vasco de Gama yo no soy en Bora aquí tiene una vascaína también que lo sigue no dejen de soñar por favor apoyar a este gran deportista unirse también a lo que él hace somos fundación caminando hacia la luz Colombia Fusagasugá estamos trabajando continuamente en salir adelante en superar todas nuestras necesidades como fundación a toda la gente de la fundación gracias por estar ahí por contactarse a todos desde Medellín Bucaramanga todas las ciudades donde se conectaron infinitas gracias estamos recuerden también todos los días de lunes a viernes en el Facebook like búsquenme en Facebook como Lili Esperanza Rodríguez Jiménez en YouTube muchas pero muchas gracias Dios los bendiga hasta luego gracias gracias y recuerden si quieren donar la cuenta en Colombia 0310-337-8208 o las cuentas de Da Vivienda se las vamos a enviar ahorita también aquí por el Instagram por Facebook y demás muchas gracias bendiciones gracias